Me llevas con Corriendo de tu mano Me pides jugar Un juego sin final Tú me das un beso Y un te amo Me dices papá Bailemos sin hablar Yo vigilo atento Tu sueño Ahuyento fantasmas Que te puedan lastimar Y recuerdo entonces Que un día partirás Y verás el mundo en realidad Pero cuando sientas Que ya no puedes más Recuerda contigo papá Cuidando tus pasos Si quieres hija un abrazo Solo debes mirar Atrás Cuidando tus pasos Si quieres hija un abrazo Solo debes mirar Atrás 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 Te llevo muy lento de la mano Me dices papá Me dices papá Me puedes abrazar Te quedas dormida Entre mis brazos Te veo soñar Sonríos Sonríos sin hablar Sonríos sin hablar Yo vigilo atento Tu sueño Ahuyento fantasmas Ahuyento fantasmas Que te puedan lastimar Y recuerdo entonces Que un día partirás Y verás el mundo en realidad Pero cuando sientas Que ya no puedes más Recuerda contigo papá Cuidando tus pasos Si quieres hija un abrazo Solo debes mirar Atrás Cuidando tus pasos Si quieres hija un abrazo Solo debes mirar Atrás Solo debes mirar Atrás 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 CC por Antarctica Films Argentina